Trece. Partieron. En la delantera por el centro, Georgiño nos sigue Diabla Naranja. Mi concejal avanza al tercer lugar. Y por el centro, Gullviz avanza al tercer lugar. Cuarto, mi concejal. En el quinto lugar, Raid de Oro. El sexto para JP. Séptimo lugar, San Mai. El octavo puesto, viene corriendo Little George. En el noveno lugar, Scott Diva. El décimo, Odilia Rose. Están girando la curva. Georgiño es el puntero. Lo sigue Gullviz. Tercera Diabla Naranja por fuera. Cuarto, Raid de Oro. En el quinto, mi concejal. Entrando a tierra derecha al sexto, JP. Séptimo, San Mai. El octavo, Little George. En el noveno, Doña Mema. El décimo, Scott Diva. En el último, Odilia Rose. En los trescientos, Georgiño en el primer lugar. Raid de Oro por los palos. Al segundo puesto. Acortando distancia. Viene atropellando San Mai por el lado interior. Por fuera, Diabla Naranja. En el cuarto. En el quinto lugar, JP. Sigue en el primer lugar con unos dos cuerpos sobre Raid de Oro. El tercero para San Mai. Fácilmente. Gana Georgiño. Segundo, Raid de Oro. El tercero, San Mai. En el cuarto, mi concejal. En el quinto, Diabla Naranja. En el sexto, JP. Séptimo, Little George. En el octavo, Dily Rose. En el noveno, Mema Doña. Penúltima, Scott Diva. En el último, Gullviz.